En el universo de delitos que se cometen con aplicaciones, con dispositivos, con tecnología cibernética, ¿qué tan significativo es el caso de los niños, en el caso de los niños, mi querido Don Sosimo? ¿Cuántos delitos o cuántas carpetas de investigación tiene abiertas la Fiscalía? ¿Cuántos casos se ha investigado o está investigando o ha documentado la Guardia Nacional? ¿Cómo está el escenario con respecto a la totalidad de delitos? Fíjate, no tengo el dato de cuántos representan, tampoco de las carpetas que ya se hayan abierto. Lo que sí podemos nosotros señalar es de que estamos hablando de todo lo que hemos aquí estado señalando, estos delitos que es pornografía infantil, trata de personas, fraude, personas desaparecidas, amenazas, desaparición forzada y otros delitos, pues estamos hablando de 7,465 casos. 7,405 casos de investigación cibernética, y esto a propósito de solicitudes de coadyuvancia con autoridades competentes. Es decir, estamos hablando de 7,465 casos que decíamos, algunos pueden tener una víctima o no, y otros varias víctimas, ese es el asunto. Eso es a lo que todavía no llegamos en la propia información. De hecho, será pública la información que presente en su momento la propia Guardia Nacional, es un buen instrumento también, estamos nosotros aquí dando el adelanto a la información que nosotros tuvimos, pero en las próximas semanas habrá alguna, de acuerdo con lo que nos han dicho, una información pública al respecto, a ver qué tanta información en ese sentido tiene. Esto es muy importante, y le voy a decir por qué, porque la propia revista Contralinia ha hecho un seguimiento muy importante de este tipo de casos, ahora y antes también, y estoy checando en la revista, en contralinia.com.mx, un reportaje que se publicó el año pasado precisamente, un reportaje de nuestro amigo José Reyes, aquí le mando un abrazote con mucho cariño, en el que daba cuenta de un universo de 5.000 carpetas de investigación por ciberdelitos que ya estaban en manos de la Fiscalía General de la República. Lo que tú nos comentas es que este universo ha crecido en un año, pues prácticamente en 2.500 casos. Así es. Y eso habla no solo de la expansión, de la peligrosidad, sino de la rapidez con la que este tipo de delitos puede reproducirse en nuestra sociedad. Sí, estamos hablando ahora de 7.465, y no obstante que hay este tipo de trabajo, decíamos la Guardia Cibernética, hablábamos de esta dirección general científica al interior de la propia Guardia, y también incluso la colaboración que hay con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, de la Agregaduría de Investigaciones de Seguridad Interna de Estados Unidos. Con esta agregaduría se trabaja desde hace mucho tiempo el propio FBI que decíamos. Es decir, no obstante... Es un trabajo binacional. En este caso es un trabajo binacional. Y en ese sentido, pues también tendremos que señalar que la naturaleza de la web, de la red, pues sí dificulta la propia persecución de estos delitos. Y sin justificar, me parece que tienen que poner todavía más énfasis en este tipo de trabajo de la propia Guardia Nacional, sobre todo para este tipo de criminales que atentan, decíamos, contra los más vulnerables de cualquier población, que son los menores de edad. Gracias.